¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! El día 8 de marzo haremos una vuelta con todas las mujeres, la calle será nuestra, abuelas, estudiantes, heterotransmolleras, ni destas inmigrantes, vamos juntas a la huelga, Ori, Ori, hola, la huelga vencerá, es la huelga feminista, es la huelga... Jamás seremos vencidas, porque jamás dejaremos de luchar. Porque sabemos que donde hay humillación y donde hay miedo, el mundo se pudre y la vida pierde sentido. Veíamos el abismo insoportable que había entre la igualdad legal y la igualdad real. Queremos saber lo que nos pasa a nosotras en este mundo patriarcal. ¿Qué nos atraviesa? Pues queremos darle una pantalla grande, coño. Escuchémonos más y que en esta huelga esté presente el amor del bueno, ese amor que suma cosas a tu vida, ese amor que no te resta y ese amor que nunca jamás te va a robar la sonrisa. Gracias. La huelga... 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 La huelga...